que onda raza? pues ahora vamos a jugar Horizon Chase Turbo vamos a ver que pedo loco bueno pues un player, porque ahorita no tengo con quien armar la reta vuelta al mundo, opciones vamos a ver que este en full hd y todo el pedo a ver gráficos, yep ponlo porque no me gusta esta madre simon, maximum que mas lo dejamos en español, porque a veces traducen bien feo ah bueno vamonos para atras y pues a ver que royal california, brasil, chile blablabla, blablabla ok vamonos, recio ah si puedo cambiar de nivel, vamonos a san francisco de una vez, dicen que hay un chinguejoto es cierto que ahí canta la de in the navy bueno carnal pues este juego esta basado en el outrun, ese que que saco Sega hace rato y se ve que usaban un un ferrari rojo, no se que chingados yo justo andaba jugando el de play 2 que se llama outrun 2006, algo asi y si me gusto vamos a ver que tranza aqui la neta parece como juego móvil los gráficos, pero ya sabes como esta el rollo mejores ay wey, ay wey, ay wey, ay wey que mejores gráficos, fotorrealismo y la chingada no significa mejor juego chistes hacer toca quitate tu sacate vamonos recio las monedas te darán turbo asi como el como en el mario kart vamonos recio ay wey ah se me acaba la gasolina ay wey con los caras que esta la gota jejejeje ay wey bueno vamonos recio oye lo bueno ay wey ni me fijé que dificultad tenia loco quitate si estoy rapando a ver que rollo ni ponganme tutorial locos jota que chingol seria no? andar aca en la autopista y se te esta acabando la jota y nomas agarrar una chingaderilla asi en la calle toma nota de Elon Musk tu que inventas estas chingaderas ay wey le queria pegar por un ladito quitate tu wey le queria pegar asi como como la esquina de la llanta para que saliera volando vamonos recio si lo alcanzo ahi esta tricas con eso ingezuma eh no dure ni dos minutos bendicione eh wey un vato se llama bendicione como que su papai le hizo la cuenta y eh wey como le pongo tu nombre ah como quieras bendicione jejejeje ay wey amork royal camino rocoso montes verdes que literales son los nombres por eso a veces no crees que me... a ver mejoras mejorar como esta ese pedo eh donde le aplaste wey ah Era el mismo, nomás que le movía el color Eh, inspeccionar No hace nada A ver con el mouse Ah, como que todavía no gano money para hacer eso Vamos a ver que rollo Hay que esperar la recta Ay, wey, chingame, estaba viendo el mapita De donde estaba la recta para meter turbo Ahí se ven Está chingada la rulita, ¿verdad, loco? Ay, wey, casi le pego las piedras Vámonos, recio Eh, wey, aquí las curvas las siento Como que se está resbalando Así como cuando vas a hacer hot cakes Y echas mantequilla en el sartén y se resbala Algo así me siento ahorita Ay, wey Órale Métele turbini No mames, voy el noveno Ay, se me acabó el turbo, loco No podría sacrificar gasolina Para meterle turbo A lo mejor ni se impone y cheque la Ah, no mames, loco Mira, pues, por andar cotorreando Jota Así les quería pegar, wey Eso, mero Hasta ahorita me va saliendo, wey ¿Qué lugar voy? Quinto Y la última vuelta No creo que los alcance Pero, pues Chingada madre, wey Pero ahí ando con el verbo, men Me acuerdo que en el otro original Pasaba por los Como unos pilares Así, como un túnel Pilares, árboles Todo se miraba bien perrón Para aquella época Era como un orgasmo visual, men Estamos creando historia, eh Me sonó la de Yuri on Ice We were made to make history Llega, wey Si lo alcanzo, si lo alcanzo Sácate Eh, wey, no mames Es un pinche Zoro Y yo en un Ferrari No lo alcanzaba La mamada Le pusieron un pinche motor de jet Espectro Se llama el que quedó en primero Ey, loco, neta No te estoy mintiendo Allá cuando estudiaba en Obregón Yo tenía un compa así de De una bolita de frikis Un Zoro Otaku Que amamos allá Se llamaba Seicho Otaku Pues fuimos al cine, ¿no? Y andábamos en la bolita No me acuerdo ni cual peli Vamos a ver Pero Acá entre los morros Diciendo Ey, espectro Que Que combo pedimos O no sé qué chingados O sea, le decimos Espectro el morro Y el que despachaba Los palumitos A la vez, wey Te apodan Espectro Pinche apodo chingón Y que no sé qué A mí me apodan la cotorra Ja, ja, ja Y de ahí En adelante Siempre que íbamos A esa plaza Pasar el rato El batillo ese que atendía Es el de mi espectro Ja, ja, ja Ya se volvió Medio creepy Y también había un jodillo ahí Que para darle la feria Al espectro Le agarraba la mano Y le daba de peso en peso Ja, ja, ja 1, 2, 3 No, eso era acoso, men O sea, los hombres también acosan Pero otros hombres Ja, ja, ja Ah, quería un mayate ese, men Bueno Se ve chido el atardecer Hasta eso Han usado mis turbos Ya debería mejorar el carrito Wey Pimarray Métele Yeah Wey Casi Tercero de un turbito ¿Qué? Ah Ahora sí encuentro turbitos Vámonos recio Wey Ok, la recta final La tengo que guardar Para la recta final Vámonos recio Ni voy a soltar El dedo del acelerador O sea, el pie no Porque estoy jugando con control Wey No tengo la win Ja, ja, ja Me han ganado de meterlo aquí Wey De una vez Aquí mero Eh Ese es el que está en último Y le Ah Que chingón soy Wey Lo estoy rebasando Ja, ja Le llevo Ah Cule Les tengo una vuelta de ventaja Lo miré Y pensé que era como en el F-0 Que ponen dos drones Nomás para cagar el palo Uff Men Humillación Y no hay retrovisor aquí Wey Primerísimo lugar Que húno Loco Soy o no soy Un pito Yo Wey Walker X Ja, ja Ya sabe de dónde viene Eh Regio Los que se casan Con sus primas Ja, ja, ja Y bueno carnal Pues aquí le vamos a dejar Ya pues Nomás te estoy enseñando Aquí más o menos Cómo está el Royale Para que te vayas a buscar El Horizon Chase Turbo Que está disponible En un chingo de consolas Se me hace que lo acaban de sacar Para Para Play 4 Ah Yo estoy jugando La versión de compu La de Steam Eh El 1% Es un juegazo La neta Si te gustan los de carrera Clásicos Si jugaste los de Sega Y pues bueno No esperes Need for Speed Algo así Pues está buscándole Por otro lado Pero pues es un juego Bastante recomendable Y para que cheques el dato Y pues es todo Yo soy tu bro De los buenitos Y nos llegamos ¿Cuándo? Hasta la vuelta PUS ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!